Nosotros venimos trabajando hace dos años en que el río Negro tiene un gran potencial de acuerbolífero de petróleo y de gas y que lo que faltaba es que la provincia tome al petróleo y al gas como tomamos el turismo, como tomamos la fruticultura o la horticultura o la ganadería ovina o ovina y habría que ponerlo dentro de la jerarquización del Estado provincial. Si hay algo que se avanzó en este tiempo es precisamente jerarquizar la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Hidrocarburos. En esta actividad lo más importante que tiene que haber es información. Si no hay información es imposible saber a dónde se quiere ir, ya sea en la discusión, negociación, trato con las empresas concesionarias como en la propia política de agrobrífero provincial. Tardamos más de un año en consolidar el equipo de trabajo de la Secretaría, en consolidar la información necesaria y los resultados están empezando a dar. En dos aspectos. Por un lado, en nuestra relación con YPF, en la cual la provincia es sancionista, es dueña y forma parte del objetivo central nuestro. Y por otro lado, en la renegociación de las otras compañías, que son las compañías privadas, que también tienen importancia aquí. Este pozo es un pozo que va a ser el tercer o cuarto pozo en la provincia en la cantidad de hidrocarburos y fundamentalmente lo que marca también es la inversión de YPF, porque cuando el presidente anuncia 25 pozos, está diciendo que esto se va a multiplicar por 25. ¿Ubicado puntualmente hay definición en cuanto a los ejidos calindantes? No, miren, no vale la pena discutir eso, porque no es el punto central. Ustedes piensan que las realidades se distribuyen en primer lugar a la provincia y después ese 10% se distribuye de acuerdo a una tabla que hay hace 10, 15 años atrás. Con lo cual, esto desde el punto de vista de la finanza de un municipio, hoy no le cambia ni modifica nada. Ustedes saben, yo no quiero avanzar sobre la cuestión de los ejidos, porque los únicos ejidos que para nosotros son varios los que están notificados por la ley de legislatura. En esta área no hay acuerdo firmado por la ley de legislatura, por lo tanto, sería aventurado a mi parte decir de quién es y de quién no es. Me parece que eso es otra discusión en otro momento.